Que ya te perdí, lo sé y no lo niego Me duele tu ausencia, me falta tu amor No puedo olvidarte, no encuentro consuelo Desde que te fuiste en mi vida hay dolor Cuando te marchaste me quedé muy triste Llorando y sufriendo yo y mi corazón Mis ojos se llenan, se llenan de llanto Porque me has causado este inmenso dolor Sé que te perdí, lo sé y no lo niego Me duele tu ausencia, me falta tu amor No sé qué me pasa, que aunque pase el tiempo Tu imagen la llevo aquí en mi corazón Cuando te marchaste me quedé muy triste Llorando y sufriendo yo y mi corazón Mis ojos se llenan, se llenan de llanto Porque me has causado este inmenso dolor